El Comité Cantonal de Deportes y la Recreación de OSA ejecuta importantes proyectos en la Casa del Deporte que está en Palmar Norte. Entre las mejoras está la colocación de una malla perimetral para una mejor protección del inmueble y se delimitó un espacio para niños y se construirá una cancha de vólibol de playa. Según la información publicada por la Municipalidad de ese cantón, también se colocarán mesas de ping-pong, la apertura de un club de ajedrez y se acondicionará un espacio para una cancha de tenis.